Estamos en el lugar donde desde hace 20 y pico de año nos frecuentamos, desde empezar en la Plaza Mitre, frente a la Catedral, cuando era la época de la crisis, la de los años 2001-2002, que nos autoconvocamos de alguna manera una noche previa al 25 de mayo, y ahora tuvimos épocas que parecían de bonanza y épocas como la actual. Hoy es una vigilia muy especial, en esta vigilia tan tan especial, en tal caso nos pone tan fuertes como para esa semana lluviosa de mayo de 1810, donde comenzaba la lucha por la libertad que había tenido antecedentes en la defensa de las dos invasiones inglesas, la de 1806 y la de 1807. Y después la gesta que comienza en mayo, que hoy reivindicamos. Y nosotros lo que pensamos es que vamos a seguir luchando por la libertad. La soberanía es el acceso al estudio, el acceso al trabajo, la igualdad de oportunidades. La soberanía es lo que nuestros precursores, los pioneros, luchaban porque fuésemos Nación. Quiero decirles que el Presidente de la Nación, el Gobernador, los Gobernadores, el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires, los Intendentes que trabajamos en conjunto en el área metropolitana, todos damos todo lo que el Estado debe organizar para enfrentar lo que está ocurriendo y lo que se viene, que los científicos dicen que se inicia ahora definitivamente un crecimiento respecto del problema de la epidemia que pasa a ser pandemia. Y vamos a salir adelante con la fuertísima convicción que el próximo 25 de mayo, habiendo cruzado esto de la mejor manera y de la manera más eficiente para lograr el resultado que es el prójimo. Y el prójimo es nuestro compatriota y el prójimo es nuestro vecino. Y que el próximo 25 de mayo podamos todos presentes festejar el 25 de mayo diciendo, y lo podemos decir desde nuestras casas, desde mirar nuestras computadoras, nuestros teléfonos, que viva la patria. ¡Que viva la patria! ¡Viva! 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 ¡Viva la patria! Gracias, gracias.